Amigos, seguimos con buenas noticias y es que una vez más la labor de Noticiero de Benevisión ha sido reconocida. Nuestra compañera Elianta Quintero recibió condecoraciones por los reportajes que realizó para evitar la violencia en las escuelas. La unidad educativa Nuestra Señora del Valle otorgó a Elianta Quintero las órdenes Virgen del Valle y Armando Nava en su primera clase por promover la paz y la no violencia en las escuelas a través de sus reportajes de investigación. Además, fue exaltado su esfuerzo para dar a conocer el Diccionario Bilingüe Tecnológico Guayunaiki creado por la Fundación Guayuta Ya. Es una recompensa que no solamente tengo yo, sino que tiene todo el equipo de Noticiero de Benevisión que durante muchísimos meses trabajamos para hacer estos trabajos de investigación mientras podamos ayudar a nuestros niños a mostrarles que no es la violencia el camino, sino es el diálogo y la paz, creo que nuestro trabajo está más que recompensado. Felicidades a Elianta y a todo el equipo de Noticiero de Benevisión por el trabajo que se realiza a diario para educar e informar.